Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración a la Virgen de la Candelaria. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, nuestra esperanza, nuestro amparo y nuestro auxilio, nuestro refugio, claridad y camino, nuestra Madre atenta que nos guardas y guías, te suplicamos una vez más, seas nuestro consuelo, nuestra bendita mediadora con el Señor y nos ayudes a conseguir solución a nuestros problemas. Oh Virgen Santísima de la Candelaria, más que todas las criaturas bienaventuradas, te rogamos que hoy tu alma esté con nosotros. Líbranos, Señora, de todos los peligros, aléjanos de los enemigos, enfermedad y todo mal. Y danos tu ayuda para salir de toda situación difícil. Te suplicamos que nos alcances de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, remedio para salir con bien de nuestras dificultades. Ahora hacemos con mucha esperanza nuestra petición. Oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra. Conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti. Somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos, y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado, para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgencita, haz que también nosotros suspiremos por tener a Cristo en nuestro corazón, y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén. Gracias por acompañarnos a hacer esta oración. Deja en los comentarios tus intenciones para unirnos a ti en tus peticiones. Recuerda difundir este video con las personas que amas, y en pantalla te dejo otra oración que te puede servir para el día de hoy. Te invito a que la realices. Que tengas un feliz día y que nuestro Señor cuide tus pasos.